Su madre, fallecida, era maestra, y su padre constructor, tiene un hermano, Ani Gartiburu tiene estudios de mercadotecnia industrial. Está divorciada del bailarín Igor Yevra y es madre de dos hijas, Noa, que adoptó en 2004 y Carmen en 2013. Noa procede de la India y Carmen de Vietnam Sus primeras apariciones en la pequeña pantalla fueron, en 1993 en Arrasate Televista, televisión local de Arrasate, Mondragón. Luego pasó a Euskal Televista, y más tarde a Telecinco, donde condujo una pareja feliz junto a Antonio Hidalgo en la temporada 1994 a 1995. Desde el año 1997 hasta 2012, presentó en televisión española el programa Corazón. Presentó también durante cuatro años la adaptación española del formato de éxito Densin with the Stars, comillas, mira a quien baila, comillas, en la segunda semana de diciembre del año 2002 fue portada de la revista Interview. El 7 de diciembre de 2006 se puso al frente de la gala 50 años de TVE junto a Laura Valenzuela y Paula Vázquez. Este mismo año, TVE le propuso presentar el magazín Vespertino Más Gente, por lo que corazón pasó a ser presentado por Elena S. Sánchez. Además, desde 2005 presenta las campanadas de fin de año en esta misma cadena. Es también habitual en las galas donde se selecciona la canción de España en el Festival de Eurovisión, del que fue portavoz de las votaciones españolas en 2002, 2003 y 2004. Como actriz, entre otros, ha protagonizado Zorion Perfectua, la felicidad perfecta. Ha interpretado un pequeño papel de monja en la película El lápiz del carpintero de Antón Reza, 2002, e hizo un cameo en Star Trek, Insurrección de Jonathan Freix, 1998. 1998. Asimismo, interpretó el papel de Loreto, en la telenovela Luna Negra, 2004. Durante 2011 es la embajadora para España, de la marca austríaca Oliver Weber de joyería en cristal Swarovski. En 2012 recibe el premio Antena de Oro en reconocimiento a su trayectoria profesional, el 25 de abril de 2013. Tras la noticia de su cancelación del programa Más Gente se confirmó que la presentadora volvería de nuevo a corazón de la 1. El 30 de noviembre de 2015. Contrajo matrimonio en secreto con el director de orquesta Pablo Eras Casado en el ayuntamiento, de su localidad natal de Elorrio. El 31 de diciembre de 2015. Se anunció que está embarazada. El 5 de junio de 2016 nace su hijo Nicolás.